Estos registros muestran a un interno del penal Santiago 1 grabando videos y haciendo transmisiones en directo por redes sociales, algo que pareciera ser habitual en los recintos carcelarios, sin embargo, el lugar donde está recluido cuenta con inhibidores de señal, por lo que la duda respecto a su real funcionamiento se planteó enseguida. Un grupo de parlamentarios solicitó a Contraloría indagar el estado del plan de implementación de inhibidores de señal en centros penitenciarios del país, de acuerdo a la denuncia presentada, los diputados señalan que han obtenido información de que el bloqueo de señal solo ocurre entre el mediodía y las dos de la tarde, que solo el 30% de los dispositivos serían encendidos de manera intermitente y que no lograrían neutralizar los celulares en todos los sectores. Cosa que nos parece gravísima, ya que nosotros mismos fuimos uno de los impulsores de estos temas, así como la ley de antipelotazos. Pedimos las explicaciones también porque muchas veces se apunta al personal de Gendarmería de Chile que no quiere hacer la labor. ¿Qué tan efectivo y con qué frecuencia es la inhibición de señal de celulares en los centros penitenciarios? Es la pregunta que se busca responder. Una tecnología que fue implementada en abril de este año en el Centro Preventivo Santiago 1, la ex penitenciaría y la cárcel de alta seguridad. Los videos del interno que es cantante urbano fueron publicados a principios de mayo. Nos parece impresentable que habiendo legislado al respecto, habiendo su comprometido recursos al respecto, hoy día nos enteremos que solo se utiliza en un 30%. Creemos que aquí el gobierno debe y tiene que responder por esta falta grave. Se deben hacer las investigaciones internas. La inhibición de señal comenzó en esos centros penitenciarios que concentran el 20% de la población penal. Es una primera fase que busca culminar con un 80% de cobertura para 2026. Creo que lo que ocurre aquí, se hizo una licitación. Por lo general, por presupuesto, no se elige lo más caro o de mejor calidad. Se ha podido constatar incluso la existencia de bandas organizadas que operan a través de teléfonos celulares. Por lo tanto, sería muy relevante para impedir este tipo de ilícitos que se pudiera inhibir la totalidad de las señales en el interior de estos penales. En su visita a la cárcel de alto auspicio, el ministro de Justicia fue tajante en señalar que la implementación y el funcionamiento de la tecnología ha sido un éxito. La implementación ha sido exitosa. Además de ser exitosa, tiene una cobertura de control perimetral que ha sido también exitosa en esa zona. Yo no sé si los diputados están mal informados, y yo creo que así ha sido, porque hay demasiadas personas interesadas en tratar de conocer el detalle de una tecnología que por razones de seguridad no se puede entregar. En tanto, la Contraloría ya habría iniciado las primeras diligencias. Todos los antecedentes que se soliciten a Gendarmería serán entregados en reserva, producto de la sensibilidad e importancia de la información. Mientras, también se busca esclarecer si el interno y otros reclusos realmente cuentan con señal mientras están en la cárcel. ¡Gracias!